Música En la guardia si hay alguna chica así copada que esté buena para presentarme ¿Vos no estabas disfrutando un poco más alto o no? No, si, luz es mi prioridad pero bueno, mientras tanto tengo que disfrutar de la vida ¿No? ¿Te parece? Si, Teo también vino a disfrutar de la vida cerca de Jaspín ¿No? Ah, mirá Ramiro parece que la tiene clara, ¿no? No, clarísima Traes al finito y no te des a tu novia Como pirata sos un cero ¿Qué querés que haga, Tacho? ¿Que la dejes ahí tirada? No, no, cuídala Cuídala como te hago conmigo A ver, ¿podemos cortarla? Eso, vamos a la importante ¿Rocanregaste con Vale? Si cabrolé con Jaspín, ¿qué es? Claro, sí No, claro, digo, si cabrolaste Si un parrapapapa, un chimpum ¿No? ¿Te la comiste, sí o no? No, bueno, genial Porque yo estoy primero en la lista La tengo acá Igual te puedo ceder al lugar, no tengo problema Pero parece que sos así como pirata Te caga la fiesta, digo El orden se ve que no ¿Sabés qué? A Sheka le gusta la hija de Luz ¿La que sienta? No, bueno, y a vos ¿A mí qué? Claro ¿A vos te mandó Luz a vigilarme, no? No ¿Te mandó a vigilar a lo becario? No ¿Qué estás buscando para que volvés todo? Nada, nada, Giles Yo con él todo bien me acerqué para ayudarla ¡Coverteado con nina! A ver, vos en vez de gastar, dejá de dormir, lentejín ¡Uuuh! Nada, es una llave que se me perdió, pero... Nada, nada, una pavada, ¿no? Y nada que ver con el aire ¿Por qué no dejamos hablar pavadas, sí? Y nos vamos todos de fiesta, muchachos Empezamos con la joda ¿Qué les parece, eh? No, y con la chapa de líder, lo que levanta A ustedes no les va nada mal Melody, Terra, Vale Pará, pará, entonces aceptás que te gustan él ¡Uuuh! ¿Qué? No No A ver, me estás diciendo cualquier cosa, ¿sí? ¿Por qué no vamos en importante? A ver Ya sé qué hacer con lo de la jefa ¿Tenés un plan? Sí ¿Cuál? Entregarnos